Nadie podrá entender lo que voy a hacer Tengo que encontrar un lugar y esconderme con mi querer Nos quieren sin cesar, nos quieren separar Por eso debo de buscar un lugar en la soledad Y hallarlo muy pronto, pronto, encontrarlo cuanto antes Pronto, juntos él y yo, si tenemos que continuar Buscando el lugar, buscando el lugar No me importa, no me importa lo que puedan decir No me importa, solo pienso que habremos de partir Y hallarlo muy pronto, pronto, el lugar que queremos Pronto, juntos él y yo, si tenemos que continuar Buscando el lugar Buscando el lugar Y hallarlo muy pronto, pronto, el lugar que queremos Pronto, juntos él y yo, si tenemos que continuar Buscando el lugar Buscando el lugar